Padre Luis Toro afirma, Adán y Eva no existieron, sino que es una metáfora que no es literal, tirando por tierra las enseñanzas de los apóstoles y tirando por tierra la genealogía de Cristo. Vamos a ver, mis queridos hermanos. Yo lo vi, le dije que es como nosotros somos como el rey del libro de Daniel, donde él decía y deshacía, y cuando Dios le reveló el sueño a Daniel, le dijo que te sacarán del trono hasta que caigas en el suelo, en la tierra, hasta que clames en mí, regresarás al trono. Entonces yo lo veo de esa manera, que Dios nos da muchas pruebas porque él quiere nuestra atención, nuestro amor, y quiere que lo sigamos a él y traemos a él. Sí, el enemigo existe y el enemigo viene a tentar y Dios permite que seamos tentados precisamente para ver si somos capaces de superar la prueba. El enemigo viene a tentar, pero no es sin que Dios lo permita. Dios lo permite porque Dios quiere ayudarnos y nunca vamos a ser tentados por encima de nuestra fuerza. Si usted puede mirar, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para ser tentado por él, diablo, y allí le puso las tentaciones. Entonces quiere decir que el enemigo existe, el diablo existe, él quiere aprovecharse de hacernos caer, pero lo que él no sabe es que Dios lo usa a él para que el cristiano crezca. Si viene una tentación, por ejemplo, a usted le gusta tomar licor, el diablo le va a poner un amigo que le diga vamos a tomar licor. Si viene un amigo guiado por el diablo, por el mal, a tomar licor, y usted creyendo en la palabra de Dios le dice no voy a tomar. Esa tentación... Quédate hasta el final, quédate hasta el final para que vea el video. Era para caer, al usted decir no voy a tomar, le sirvió para crecer. Bueno, acérquese, acérquese, acérquese. Yo este, no sé si escuché de usted un poquito, pero no bien, que no existe Eva, que no existió Eva. Históricamente no. Sí existió teológicamente, sí existió como una enseñanza, como decir, el hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo, como el buen samaritano. Existe en cuanto teológicamente quiere dar una enseñanza. Pero que diga, fue una persona que vivió aquí y sabemos la historia como tal. No, no es histórica. Debe saber que la Biblia tiene partes históricas y partes que no son históricas. Que tienen, que se llaman, este, lenguaje, ¿cómo es? Literario. Sí. Eso, figurativo, todo eso, es figurado. ¿Cómo le puedo comprobar de que no es histórico? Porque resulta que no era que andaba un hombre de la pata de Dios a ver qué está haciendo Dios. Creo, ah, yo creo, oye esto, creo aquello, no, no, no. Y el libro del Génesis no fue el primer libro que se escribió. El libro del Génesis, ya habían escrito muchos libros y se escribió miles de años, miles. Después que ya el hombre existía, solamente Dios le inspiró, así como inspiró a los otros para que escribieran, inspiró a estos hombres para que escribieran y lo hizo de una manera muy sencilla que lo entienda cualquier persona. Que el principio, el origen del ser humano es Dios. No hubo una explosión, ni una bacteria, ni venimos del mono. Venimos de las manos de Dios y esa es la enseñanza que no se puede negar. Esa es la enseñanza que la Sagrada Escritura nos muestra. Pero la Biblia no es un libro de historia. Bueno, bien. La dejó más confundida que cuando llegó. La dejó más confundida, mejor que la había dejado como ella estaba antes, mis queridos hermanos. Este es el gran maestro que tiene la Iglesia Católica. Este es el gran maestro que ellos tienen, el que le calla la boca a los pastores, según ellos. Según ellos, en su propio razonamiento y en su propio delirio de la oscura. Mira que fácil es refutarle esa herejía. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué hombre es? ¿Por cuál hombre fue el que entró el pecado? Si no es por Adán. Seguimos con Biblia. Pura Biblia aquí en este canal. Pura Biblia, mis queridos hermanos. Primera de Corintios 15.45-49. Así también está escrito el apóstol Pablo hablando. Fue hecho el primer hombre, Adán. Alma viviente. Alma viviente. El postre, Adán, espíritu vivificante. Más, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ahora mi pregunta es, señor Torito, ¿Cómo usted me explica a mí lo de la genealogía de Cristo? Ahora, ¿dónde usted me pone? ¿Cómo me puede usted decir que Adán y Eva no existieron literalmente? Entonces, tampoco existió Caín ni Abel. Tampoco existieron los otros hijos de Adán. También estos otros hijos de Adán fueron figurativos. La Biblia relata y dice, mi querido, que Dios creó a Adán del polvo que le dio vida. Y entonces, ¿de dónde este curita saca tal aberración? Amados hermanos, estoy cansado ya de decirle de que hay que estudiar la Biblia para cuando usted se encuentre o persona como este, Chapulín Colorado, el chavo del ocho, no contaban con su astucia. Entonces, para que usted pueda entender que son hereje, son blasfemos, son mentirosos, tienen muchos seguidores y ellos creen que hay que creerle todo a su loquera, mis queridos hermanos. El pecado entró al mundo por un hombre. Si no es Adán el hombre, ¿qué hombre fue? ¿Cómo empezó la creación? ¿Creó Dios la humanidad por masa o solo hizo un hombre? El decir que Adán y Eva no existieron, esto viene del maligno, mis queridos hermanos, que quiere distolucionar lo que ya usted ha creído. Espero que su fe esté cimentada en la roca firme, la cual es Cristo. Y si de Cristo se dice y se compara con Adán, Cristo entonces no vino literalmente. Entonces, Cristo no es literal según el cura Luis Toro. Ahora, si fue verdad que a Tres Patinos le patina el coco. No sé si es Tres Patinos que él dice o Beralminio. El coco le patina al padre Luis Toro, mis queridos hermanos. Yo no iba a hacer más videos de este hombre, pero que realmente cada día sale como con más maloquera, mis queridos hermanos. Nada, mis queridos hermanos, compartan estos videos. Este sí les voy a decir que lo compartan porque quiero que los hermanitos católicos vean su profesor vean lo que él dice y muchos dirán en los comentarios que es un montaje que no es real. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo. Chalón, chalón.